¿Qué tal John? Mucho gusto. Federico Olvera, vengo de Radio 13 y también alumno de Lendit. Mucho gusto. La pregunta sería, en el eje vertical vimos que uno de los principales objetivos de la federación, es el éxito deportivo. Si correlacionamos esto con la participación en Copa América, ¿por qué se está demorando tanto la participación en este tipo de torneos que, desde mi punto de vista, motivan el éxito deportivo? Muy buenos días a todos. Federico, con mucho gusto. Qué orgullo es haberte. Sin lugar a dudas, uno de los ejes principales, quizás me atrevería a decir que nunca podemos perder la esencia deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol, y en ese sentido me gustaría decir que es el principal eje que nos hace trabajar día a día en la Federación Mexicana de Fútbol, es esto del éxito deportivo. Nosotros entendemos y tenemos que entender que México vive dentro de un contexto mundial y dentro de ese contexto mundial somos parte de la CONCACAF, somos uno de los 41 miembros de la CONCACAF, que tenemos la fortuna de estar en el Comité Ejecutivo de la CONCACAF y que representamos a Norteamérica dentro de ese Comité Ejecutivo como vicepresidentes. En ese sentido tenemos que apoyar a la Confederación, a nuestra Confederación, a CONCACAF, a que haga bien las cosas y que logre, en el caso específico de la Copa América, una negociación que sea de beneficio para ambas partes, tanto para la CONMEBOL como para la CONCACAF. Nosotros somos los primeros pensando, siendo egoístas, pensando en nuestra selección nacional, que queremos ir a competir una Copa, déjenme llamarla continental, como ya la tuvimos en el 2016, y que sin lugar a dudas sería de extraordinario éxito formativo y ojalá a nivel resultados para una selección mexicana que va a estar en un proceso de preparación hacia el Mundial 2026, porque la siguiente ventana que se nos puede abrir para una Copa continental es el 2024. Cuestión que ya la tiene en su cabeza la CONCACAF, específico del presidente Montagliani, y así lo está trabajando, lo está trabajando para que se logren acuerdos en donde sabemos del beneplácito de la FIFA en que podemos llegar a un acuerdo entre CONMEBOL y CONCACAF y ojalá y sea lo antes posible a nivel organizativo para que podamos hacer toda la planeación rumbo al 2024 como Dios manda. Si recordamos la competencia del 2016, la tuvimos que hacer un poquito express en los últimos meses, se hicieron las negociaciones definitivas y afortunadamente fue un extraordinario evento a nivel organización y ojalá y podamos tener la oportunidad a nivel CONCACAF de tener ese gran evento en nuestra región, seguramente sería en el país de Estados Unidos, en donde México pueda jugar ese nivel local. Gracias. ¿Qué tal? Yo, Gabriel Martínez de Grupo Imagen, mucho gusto. Ayer se tocó un tema muy interesante con la gente de España en varias ocasiones, sé que este tema también tiene mucho que ver con Liga MX, pero quisiera saber la postura de la población mexicana de fútbol sobre los derechos de transición. La gente de la Liga española coincide en que el mayor crecimiento se ha tenido por tener derechos centralizados del 2015 hasta este momento y quisiera saber si en México se tiene un plan similar y si no se tiene, ¿por qué no? Gracias. Buen día Gabriel. Sin lugar a dudas hemos visto en diferentes partes del mundo que esa ha sido una solución adecuada al contexto de la industria local y en donde en base a la centralización de los derechos de los diferentes equipos a cargo de la Liga se ha logrado un crecimiento exponencial y eso platicamos en la conferencia de tratar siempre de generar estos circuitos virtuosos en donde si tenemos mejor dinero o más dinero tendremos mejores jugadores o mejores clubes y si tenemos mejores clubes seguramente tendremos mejor espectáculo y ya sabemos que mejor espectáculo genera más dinero y entonces entramos en ese círculo en ese círculo. A nivel federación y viendo las cosas desde arriba y viendo lo que está pasando en el mundo entero, no se me haría extraño que eso se ve algún día en el fútbol mexicano. Hay que entender que el contexto del fútbol mexicano es diferente a muchos otros futboles en donde tenemos grandes empresas avalando el funcionamiento de los clubes de la liga MX en donde tenemos empresas de todo tipo, desde cerveceras, pesqueras, grupos mediáticos que afortunadamente han hecho posible que los clubes se vayan a desarrollar. Si con esta consolidación de los derechos de televisión en otras ligas, si se logra en la liga mexicana seguramente sea algo positivo. ¿Cuándo? Pues ya veremos. Hay que entender que las cuestiones contractuales de cada club son diferentes del club de al lado y que los tiempos y las condiciones tendrán esas barreras a librarse en los próximos meses o años. Yo en lo personal y viendo otras referencias creo que podría ser algo positivo siempre y cuando se dé el contexto para que eso se logra interesar. Si todos entienden que pueden salir mejor librados en una ecuación en donde cada una de las variables sea más productiva, pues seguramente se va a dar. ¿La principal clima sería cada equipo, cada directiva? Yo creo que a nivel directivos cada club y a nivel medios de comunicación cada medio, si se logra entender que el bahía repartir va a ser más grande, seguramente se ve y no sería raro que veamos diferentes momentos o diferentes procesos en los próximos meses o años. Gracias. 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 Muy buen día. El tema de los seguidores y de la cantidad de aficionados es un tema que tenemos muy presente, no de ahorita, es un tema de hace años. El dato que traes es contundente. Estamos peleando desde algunos años el primer lugar a nivel de seguidores por la Federación Brasileña de Fútbol, con la diferencia que los números que ellos tienen están metidos los números de sus ligas. Si nosotros metiéramos los números de seguidores de Liga MX estaríamos muy por encima siendo la Federación Mexicana, la Federación o la Asociación Miembros de la FIFA a nivel de federaciones con más seguidores del mundo sin lugar a dudas. Esto tiene varias repercusiones o varios sentidos. ¿Por qué lo hacemos? El primero es por estar cerca de nuestra visión, tanto en México como los mexicanos en Estados Unidos y los mexicanos en el resto del mundo. A nivel comunicación es una estrategia que entendemos que dentro de nuestra estrategia de comunicación tenemos diferentes audiencias y la tenemos muy clara, que la parte digital de nuestra visión es como una columna vertebral en donde tenemos que estar cerca de nuestros aficionados. Dos, para todas nuestras relaciones comerciales son fundamentales. Cada vez que salimos a vender un patrocinio selección nacional o a trabajar con los patrocinadores ya existentes, el tema de redes sociales es fundamental y trabajamos de la mano de ellos, llámese Adidas, llámese City, llámese Betcris, el que sea de nuestros patrocinadores, trabajamos de la mano de ellos para que no nada más nuestros socios comerciales se vean beneficiados de toda esta oportunidad de contar de manera directa con nuestros aficionados, sino que les podemos ofrecer a nuestros aficionados de ellos. Nuestra estrategia no ha sido cobrarles más a nuestros aficionados, sino tener este acceso gratuito que lo podemos ver ahora con nuestras nuevas apps de futbolímetro, en donde preferimos tener una llegada masiva de manera gratuita y tratar de generar nuestros ingresos de la mano de nuestros socios comerciales. Buenas tardes, General. Omar, buenos días. Desde luego estaremos trabajando con las autoridades sanitarias del país. El tema del preolímpico no es un evento en donde genere un tráfico masivo de personas. No estamos hablando de un mundial grande como el que acaba de estar en Rusia, o ni siquiera de un mundial sub-17 como el que tuvimos en el 2011, donde todavía alguna afición de los países participantes venía. Aquí más que nada los que vienen son los equipos participantes. Entonces, obviamente, tendremos de la mano de las autoridades sanitarias los protocolos que se necesiten para este tipo de eventos. Afortunadamente, hasta ahorita no tenemos ninguna repercusión o algo que nos haga frenar la organización del evento, mucho menos. El evento se le empiegue y seguramente se llevará a cabo sin ningún inconveniente. Pero sí, como bien comentaba, estaremos trabajando con las autoridades locales. Todo lo que hemos hecho ha sido de la mano de los municipios de Guadalajara y de Zapopan, de la mano del gobierno del estado de Jalisco, y trabajaremos con las autoridades sanitarias del país. Y la segunda, hace un rato mencionaba la conferencia en fin, en que las sedes se mantengan para el mundial de este medio de cargos, en la sede de un costado popular del departamento de Jalisco, un miedo a facilitar riesgo... Cuando se metió el cuaderno de cargos a nivel candidatura de sede para el mundial 2026, metimos el aeropuerto actual. Se habló del aeropuerto nuevo, pero como base de toda nuestra candidatura, metimos cosas existentes. Y creo que eso fue la decisión central del comité organizador de la candidatura, que nos fortaleció tanto en estadios como en hospitales, en hoteles y en aeropuertos, metimos los existentes. Desde luego se habló de que habría un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México más adelante, pero para pasar el cuaderno de cargos, lo pasamos con el aeropuerto actual. Entonces, en ese sentido, no debemos tener ningún problema. Hola, John. En el periodo de Corona del CF, el segundo de la lista para... ¿Quién quiere tener, si quiere inaugurar, si tiene el Estado Azteca, que está considerado para la sede? Y la segunda, ¿qué tendrían que hacer el Estado Azteca para mejorarlo, para que quede a punto al diálogo? Buen día, Rodrigo. Eh... Sí, sin lugar a dudas, la sede del partido inaugural que estaríamos nosotros proponiendo. Recordemos que la decisión de los partidos, de qué partidos, primero de las sedes, y de luego de qué partidos, en qué sedes, es exclusiva de la FIFA. Nosotros podemos proponer, pero la decisión es del comité encabezado por el señor Infantino. Para poder ser sede, tanto de la inauguración como de la final, se necesita un estadio con capacidad de por lo menos 80 mil asistentes. Entonces, en ese sentido, el único en el territorio mexicano, el único de los tres, del Punta Rey, Guadalajara y Ciudad de México, que cumple con esa solicitud, o ese requisito, es el estadio Azteca. Seguramente se van a tener que hacer varias modificaciones. En la visita original que se dio por parte de la FIFA, ya se dieron algunos comentarios. Los comentarios que esperábamos, renovación de vestidores, por ejemplo, renovación de ciertas estructuras a nivel servicios, como pueden ser baños, escaleras, cosas de esos que sabemos que se tienen que renovar, independientemente del proceso de renovación que ya se dio hace tres o cuatro años en el estadio Azteca. Pero lo más importante es que las características o las condiciones definitivas seguramente nos van a llegar por ahí del 2023. No podemos olvidar que todo el desarrollo tecnológico cambia año con año. Entonces, en el 2020 no nos han puesto todavía los requisitos, por ejemplo, a nivel tecnología de lo que vamos a necesitar en el estadio para el 2026. Seguramente, terminando el Mundial de Qatar, ya tendremos una idea mucho más clara de lo que van a necesitar hacer los diferentes estadios, las 16 sedes que queden como estadios oficiales para el Mundial del 2016. Gracias. 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 sentarse en esta silla, porque es cuestión de ellos. A nivel federación, lo que les puedo decir es que, sin lugar a dudas, estamos ocupados y preocupados en cuanto a la situación que ocurre en el país. Haremos lo que estén nuestras habilidades y capacidades para apoyar el apoyo a nuestras mujeres en la federación. Tenemos una gran cantidad de trabajadoras, no nada más, obviamente, a nivel de selecciones, tenemos todos nuestros grupos de trabajo muy bien establecidos, sino también a nivel de empleadas de la federación mexicana de fútbol. No se nos olvide que hace unos meses que estuvo la Secretaría General de la FIFA, Fatma Zamora, se tomó el tiempo para ir a visitar a todas nuestras empleadas en las instalaciones de Toluca y se tomó unas fotos verdaderamente memorables. Con todo esto, nosotros apoyaremos a nuestras empleadas que tomen la decisión de trabajar o no trabajar el lunes 9. Van a ser decisiones personales, pero que van a tener el soporte de la Federación Mexicana de Fútbol. Y en cuanto a temas de la Liga MX Femenina, ahí sí les pediría que me platicaran directo con el presidente Bonilla en unos minutos más. Gracias. Ah, perdón, el ascenso. Sí, como comentaba en la conferencia de prensa, el primer dato, el primer momento que la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol tuvo conocimiento de la posibilidad de llevar a cabo cambios fue por una inquietud de un grupo de equipos de la Liga de Ascenso en donde ellos hacían una serie de propuestas para fortalecer la Liga. Se habló con ellos, el presidente Enrique Bonilla habló con ellos y pulieron esta inquietud original ya en acciones mucho más concretas y esas acciones propuestas por la gente de Ascenso MX son las que se le han llevado en las últimas semanas a los presidentes y dueños de equipos de Liga MX y seguramente ya de la mano gente de Liga MX y de Ascenso MX en las próximas semanas veremos una propuesta en conjunto que es lo más importante porque aquí las decisiones le pegan a los dos lados. La decisión tanto de tener ascenso y descenso le pega a los dos, la decisión de cerrar la pega a los dos, la decisión de apoyar la formación de jugadores al fin del día ahí como Federación Mexicana de Fútbol si nos importa mucho a nosotros y lo que podamos hacer para apoyar a los clubes de Liga de Ascenso y a los clubes de Liga MX en tener una mejor industria del fútbol lo vamos a hacer a nivel Federación Mexicana de Fútbol. Nosotros en lo personal celebramos que ante una problemática la gente se ponga a trabajar y a pensar en soluciones que sean a mediano y a largo plazo, eso sin lugar a dudas nos tiene muy contentos y ojalá y las decisiones que se tomen en las próximas semanas sean de gran uso para el fútbol mexicano. Bueno, me parece, Rafa, que son dos cosas. Que al fin del día se unen en una industria del fútbol. Uno es lo que estén haciendo cada una de las ligas para desarrollarse y me parece que sin lugar a dudas la MLS ha hecho muchas cosas muy buenas, si no mal recuerdo, están ya celebrando sus primeros cinco torneos y entendiendo que están, no sé si es la economía más poderosa del planeta o una de las dos o tres más poderosas del planeta, con un soporte no nada más económico sino social y de infraestructura que tienen en ese país, lo están haciendo muy bien y sin lugar a dudas habrá muchas cosas que copiarles. Pero eso no le quita por ningún motivo a la Liga MX todo lo bueno que se ha hecho. Hoy vemos, independientemente del tema de la multipropiedad, que es un tema que seguramente lo podremos resolver a largo plazo, no a mediano, a largo, hoy vemos proyectos en el fútbol mexicano que cada vez son más profesionales. Hoy vemos equipos muy bien administrados en donde las decisiones financieras, las decisiones comerciales, las decisiones de infraestructura y sobre todo las decisiones deportivas se llevan a cabo por una organización profesional, eso nos acerca al éxito. Que al fin del día competimos 18 y nada más gana uno, sin lugar a dudas y eso es lo bonito de esto. Y además con la estructura que nosotros tenemos con la liguilla, en donde en este subtorneo al final que es dramático, de gran pasión, en donde el 8 puede ganar, como nos pasó hace escasos meses, en donde se genera esta competencia, yo creo que se hacen en México a nivel Liga MX muchísimas cosas bien, tenemos siempre cosas que mejorar, como todos ustedes saben, vivimos momentos complicados hace 6 meses, hoy ya no los estamos pidiendo, hoy ya no tenemos jugadores metiendo controversias todas las semanas porque no reciben sus pagos. Creo que conforme se han presentado los problemas, los hemos ido resolviendo de diferentes maneras y cada vez tenemos una Liga MX más sólida, sin lugar a dudas tenemos que competirle a la MLS año con año y el hecho que se genere esta rivalidad, pues será de gran beneficio tanto para los equipos de la MLS como para los equipos de la Liga MX. Bienvenido, por acá, buen día Gabel Misman del periódico Cielcio. Mi pregunta justamente va enfocada hacia lo que mencionabas en los momentos de la multipropiedad, un tema que dice se resolvería a largo plazo. Yo lo que le preguntaría, de esta manera como usted lo ve, ¿es un mal necesario en estos momentos o para el público mexicano? Yo creo que es una solución a la situación actual, yo no lo vería como un mal necesario, es una solución. ¿Por qué hablo de que se tiene que resolver a largo plazo? Porque en el momento que tengamos una regularidad en la industria, en donde no veamos lo que vimos en los últimos 12 meses, de que si se puede parar la Liga, si hay jugadores que quieren parar un minuto o tres minutos y si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo, o sea, en el momento que podamos eliminar esas cosas y nos dediquemos a que estos clubes profesionales salgan al terreno de juego, hagan lo que deben de hacer y llenen de alegrías a las aficiones, que al fin del día para eso están todos aquí. En el momento que tengamos una industria sólida, vendrán los inversionistas. Hoy tenemos tres multipropietarios que son grupos que lo han hecho muy bien en sus diferentes clubes, también que se han aventado el tiro de hacer una segunda inversión y que a pesar de la dificultad, ahí están y lo están haciendo bien. Ahora, reconociendo que afortunadamente en México la multipropiedad nunca ha tenido un problema en cancha, nunca, porque desde antaño en los famosos partidos América de Caxa, de Caxa América, hemos visto partidos de Pachuca León, torneo regular en Liguilla, en donde los jugadores se matan en el campo, veremos ahora, ya estamos viendo lo que es Tijuana-Querétaro, aunque a nivel cancha no hay la menor de las dudas, en donde sabemos que tanto jugadores, cuerpos técnicos y directivas pelean por su camiseta, a nivel organizativo, sí es un tema que se debería de eliminar en el largo plazo. ¿Cómo lo podemos eliminar? Es para no perder todas las plazas que se tienen bien desarrolladas y que tenemos que trabajar hacia las aficiones, en lugar de decir, vamos a quitar tres equipos, mejor que vengan tres inversionistas nuevos. Esos inversionistas solamente le traen, si el negocio a invertir, y negocio no nada más lo digo en la parte económica, sino en la parte global, tanto de la parte económica, comercial, la responsabilidad social, de cercanía con cada una de las sedes donde se desenvuelven, sea atractiva. Y eso es una de las cosas que hoy en día, en las pláticas y las discusiones que se están llevando a cabo, se tiene en mente. ¿Cómo hacemos que los equipos, tanto de Liga MX, de Ascenso MX y del resto de las divisiones, sean atractivos para diferentes inversionistas? En el momento que logremos eso, seguramente el tema de la multipropiedad será histórico. ¿Cómo es el mercado de seguridad de los Estados Unidos y el país? ¿Cómo trabaja la Federación de Liga de Suporte para acercarse a ciertas comunidades que pueden ser vulnerables, que son vulnerables en el país, con la finalidad de acercar a los jóvenes, a los jóvenes, a los niños, a las niñas, al deporte y no a actos lígidos o a clases lígidas? Bueno, tratamos de acercarles el deporte y el deporte en diferentes maneras. La manera natural es acercar el ejemplo de la selección nacional, lo que son nuestros seleccionados, esos casos de éxito que saltan al campo y que se convierten en un referente, en una inspiración. Esa es la parte número uno. Y la parte número dos es lo que podemos hacer para mejorar la vida de nuestros chavos, de nuestras chavas a lo largo y ancho del país. Y ahí tenemos diferentes proyectos. De arranque apoyamos en el sector amateur a las diferentes asociaciones regionales, tenemos más de 30 en el país, en la organización, por ejemplo, todos los niños y niñas afiliadas al sector amateur cuentan con un seguro de gastos médicos para accidentes. Esto hace años no se tenía, hoy ya se tiene. Es una cuestión de garantía que es muy positiva para los padres de familia que llevan a sus niños y a sus niñas a colegas. A nivel social tenemos proyectos como Jugamos Todos, en donde estamos en más de 600 escuelas, hoy trabajando con la SEP, en donde hemos podido inferir en las actividades de las horas de educación física que se dan a los niños de estas escuelas. Y como gran ejemplo, una escuela pública en promedio tiene 50 minutos, como dicen, la hora de deportes a la semana. En estos 50 minutos en promedio se llevan a cabo 11 minutos de ejercicio. A través de la implementación del sistema Jugamos Todos, hemos triplicado y ya tenemos en las escuelas donde se está implementando este proyecto, ya tenemos en 33 minutos de actividad física de los niños. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya estamos trabajando con la Secretaría de Educación Pública para que este proyecto que tenemos en 600 escuelas lo podamos llevar de manera nacional. Lo hicimos digital, nosotros no tenemos los recursos para llegar a las 200 mil escuelas que tenemos hoy en el país, pero sí tenemos la tecnología para hacerlo. Esa tecnología ya la estamos poniendo en manos de la Secretaría de Educación Pública y estoy seguro que podremos hacer algo si no son para las 200 mil escuelas, pues que sí podamos subir nuestras 600 a 2 mil, a 5 mil, a 10 mil y podamos incrementar la actividad física de los niños. Y finalmente tenemos el proyecto de Futbolímetro en donde le vamos a apoyar a los niños, a los padres de los niños y a los entrenadores de los niños a evaluar el desempeño futbolístico del jugador de 6 a 17 años y en esta evaluación encontrar las áreas de oportunidad donde deben de entrenar más y mejor y darles esos entrenamientos. Desarrollamos esta tecnología con una empresa cohesora que son expertos en cuestiones deportivas, son norteamericanos y de la mano de ellos tenemos esta tecnología que una vez más, les comento, es gratis y la idea es que lleguemos de una manera masiva a los niños y niñas del país. Con iniciativas como estas tratamos de dejar nuestro grano de arena un legado en el futuro de los niños. Cristina Ropero de TUDN Primero que nada, hablabas del tema del bar y cómo se ha ido mejorando toda esta campaña de grito. ¿Qué va a pasar en situaciones como la de la liguilla cuando lo que sucedió en Morelia que se para el partido tal vez el partido del equipo de León pensando en que hoy ya se jugó un partido a puertas de mar pero en la liguilla esto puede ser diferente. ¿Hay alguna otra consecuencia más para los equipos? Sí, desde luego. Nosotros queremos evitar las consecuencias máximas y por eso estamos trabajando pensando en que nuestra consecuencia máxima en el fútbol mexicano es jugar a puertas cerradas. Eso es lo que queremos pensar pero el protocolo de FIFA y las sanciones de FIFA son muy claras. Los equipos pueden perder tres puntos pueden perder la categoría y pueden ser en caso de selecciones nacionales expulsados de las competencias. Entonces, esas tres cosas no queremos que pasen en el fútbol mexicano y por eso queremos trabajar para que la sanción máxima sea el jugar a puertas cerradas. Si puede pasar en la liguilla desde luego que puede pasar en la liguilla. Sería muy complicado. No queremos imaginar que un equipo que juegue cuartos de final y que sea vetado tenga que jugar semifinal a puertas cerradas. Ojalá y eso nunca nos suceda. El daño que le haríamos como afición a nuestro club en jugar un partido de instancia final guámese cuartos, semis o final sin afición para mí sería una catástrofe. ¿Pero se podría eliminar a este equipo en caso de que las circunstancias lo dieran por afectar a... Sí. Si se repitiera vamos a pensar en el equipo X si se viene el comportamiento y viene un veto se abre el estadio se repite el comportamiento viene otro veto seguramente no sé cuántos vetos pero seguramente la FIFA meta mano dura y diga sanción. Una pregunta más. ¿Es el tema de fútbol femenil? La selección del femenil se abre una nueva convocatoria van a jugar en Europa en Europa ¿Qué pasa con el tema de Charly Torral que no está siendo convocada sabiendo que tiene un muy buen nivel a nuestro fin de semana y que aquí está disponible? Charly es una extraordinaria jugadora su historia lo dice y afortunadamente el día de hoy se tiene una muy buena comunicación con ella. yo estoy en contacto con Gerardo Torrado y sé de las diferentes charlas que han tenido con ella y será convocada en el momento que el técnico y el resto de la estructura directiva deportiva de selecciones nacionales así lo considere. Me parece que hubo algún momento en donde la comunicación se rompió eso no nos sirve ni a selección nacional ni a la jugadora llámese Charly o cualquiera que sea o cualquier jugador o baronero eso no nos debe de pasar entendimos nuestra responsabilidad en esa ruptura de la comunicación que afortunadamente Gerardo está allá en comunicación con ella y lo primero es le deseamos el mayor de los éxitos a Charly o a cada una de nuestras jugadoras que siga ese gran desempeño que tiene ella y en lo personal me daría mucho gusto verla competir y pelear por su país que es México es decisión del director técnico en ese sentido lo apoyamos y estamos muy tranquilos que Gerardo Torrado está trabajando de la mano y muy cercano a Charly Gracias Muchas gracias es la última pregunta Hola Hola Quiero agradecer la presencia de todos ustedes en nombre de la organización del evento y la de John que especialmente nos acompañó desde el primer día no hubo una salva hoy nuevamente presente para nosotros es un verdadero honor en nombre del Esports Summit que queremos hacer entrega de un pequeño reconocimiento en nombre de Benchaca Estudios con su arte realmente maravilloso y del Esports Summit Sebastián muchas gracias un gusto y un honor estar con ustedes y ojalá nos veramos en la siguiente es un gran placer estar aquí muchas gracias 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 por aquí por favor Gracias.